Estamos aquí a tu izquierda. Te hago viajar en el tiempo a los Juegos Olímpicos de París. Es una buena chance porque se van a hacer en Marlán Garros sobre el vuelo de Adelio. Quería saber si querés algún recuerdo de chico del tenis olímpico o incluso de otro deporte, quizás de los partidos de la AFA o de otro, o incluso, como te digo, de algunos otros deportes y has visto algo siendo chico. Bueno, sobre todo recuerdo los Juegos Olímpicos de Río, de ver los partidos de Rafa, aquella victoria también del Potro a Djokovic en primera. Recuerdo ver muchos partidos de esos Juegos Olímpicos. Más allá de eso, la verdad que no me acuerdo mucho, pero es algo que tengo muchas ganas de participar de ir y de vivir. Unos Juegos Olímpicos, la verdad que prácticamente es lo máximo para un jugador y para un país.